Como parte de la fase 2 del Plan Control Territorial, varios funcionarios de gobierno visitaron las comunidades naval e independencia en Soyapango. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, detalló los proyectos que se harán en la comunidad. El día de hoy venimos a hacer la inspección porque vamos a hacer la calle, el acceso que está pidiendo la comunidad, que durante años les había sido negada. Vamos a hacerles toda la calle que conecta toda la comunidad, más o menos anda por un kilómetro lo que vamos a hacer. Eso lo comenzaríamos, de hecho, el día lunes. El día lunes ya vamos a comenzar a trabajar con eso, las obras de terracería y obras de mitigación, esas igual las vamos a comenzar el día martes. Entonces, esto es lo que estaba impidiendo a la comunidad para que puedan ser legalizados los terrenos. Y nosotros hemos venido para darles la certeza, la confianza, que vamos a trabajar para ellos. Los niños ya van a poder andar en patineta, andar en bicicleta, jugar, que es algo que se les había negado por años. Y nosotros venimos a resolver ese problema. Los habitantes de la comunidad también solicitaron la construcción de túmulos o una pasarela en la calle Agua Caliente, pues se alegan que ha habido varios accidentes en los que un niño incluso murió atropellado. Ya se está evaluando para poderla poner, obviamente hay ciertos requisitos para poner un túmulo, para poner la pasarela, que ya lo estamos viendo, pero el día lunes ya vamos a tener una respuesta sobre ese tema. A la visita también asistió la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín. Este es un informe de la prensagrafica.com.